¡Pero que estén muy bien! ¡Bienvenidos al capítulo número 69 de One Piece Romance Down! Y bueno chicos, seguimos acá en Impel Down y vamos a ver qué sucede en esta ocasión. Estamos en un nuevo mapa, que es como un infierno por cierto. Y bueno, aparecen enemigos, como ven. Bueno, vamos a luchar acá rápidamente. Como ven, tenemos de compañeros a Bonnie y a Bond Clay, Mr. Two. A ver, quedaron dos vivos. Queda uno. Vamos por aquí, ¿tú puedes? ¡Eso es equipo! ¡Sí! ¡Muy bien! Bueno, eso fue divertido. La primera de muchas batallas que seguramente encontraremos por acá en este laberinto. Que si recuerdo bien, este es más grande que el anterior. ¡Qué bueno! Me llevó bastante tiempo. Vamos a ver, más enemigos. ¡Listo! Bueno chicos, ahora sí veamos. Por acá, que consigo... ¡Joyero! ¡Oh, interesante! Ok, veamos. ¡Uy! Demasiados laberintos y más enemigos. Bueno, ya está. Continuamos. A ver, por aquí, ¿qué encontramos? Parriles. Y por acá, a ver... ¡Uy, sí! Estos laberintos son cada vez más grandes. ¡Uh, enemigos! Ok. Lo bueno es que Luffy va ganando mucha experiencia. Por acá, cosas para romper. Por allá, más enemigos. Ok, mi equipo es lo máximo. En fin, continuamos. Por aquí, a ver si encuentro algo útil. Eh, por acá, enemigos. Ok, ya está. Y veamos, ahora por aquí... Eh, a lo mejor encuentro algo. ¿Quién sabe? Más enemigos. Ok, ya está. Continuamos. ¡Uy! Por acá, mantícoras. Bueno, listo. Por aquí, se encargó de todos. Consigo por acá un joyero. Qué interesante. Y ahora veamos. Por aquí, ¡uy! Más enemigos. Muchos enemigos en todas partes. Bueno, estas me dropearon bastantes cositas. Hueso con carne. Por aquí. Brazalete y memo. Y por acá... Brazalete y memo. Que pronto estaré full de eso. Seguramente... ¡Uy, enemigos! Demasiados enemigos. Ok, por acá también me dropearon bastante. A ver... Ah, no. Estos son los mismos que había visto. Me había dado atención. ¿Y esto? Ah, esta es la bebida de atención. Interesante. Y por acá... Brazalete y memo. ¡Ya estoy full de brazalete y memo! Agarré tres. Ok, bueno. Un joyero. Veamos. Solo por aquí... ¿Qué hay? ¡Uy! Más enemigos. Bueno, Luffy subo de nivel. Así que perfecto. ¡Uy! Más enemigos. Ok. Ya está. Y por allá hay más enemigos. Pero... Me dropearon cositas. Ajá. Brazalete y memo. ¿Y esto qué es? Vea atención. ¿Y esto? Oh, pero tengo... No sé si tengo la bolsa llena o es que estoy full de esos objetos. Bueno. Ok. Estos me dropearon también bastantes cosas. Peso con carne. Brazalete y memo. Y por aquí... ¡Uy! No siempre me dan lo mismo. Veamos qué habrá por acá abajo. ¡Uy! ¡Un cofre! ¡Por fin! Este cofre contiene... Planos de zapatos. Nivel 3. Interesante. Y por acá enemigos. Ok. Listo. Me dropearon por acá. Me había detención. Y por aquí... Otra cosa. Brazalete y memo. Y por acá un cofre. ¡Uy! Me apagé el tesoro R. Interesante. Veamos... A ver... Por aquí... Ajá. El camino hacia arriba. ¿Dónde nos lleva? Ok. Demasiado laberíntico esto. ¡Oh! Ok. Aquí está el jefe ya. Pero antes de ir... A ver... Veamos el mapa. Sé que me faltó... Un lugar para visitar. Por aquí abajo. ¡Uy! Bastante. Hay bastantes sitios que no hemos visto. Bueno. Voy a volver hasta acá. ¿Puede ser? Hasta el principio, básicamente. Y voy a volver hasta allá. Bueno. En lugar de tomar el camino a la derecha. Tomaré el de la izquierda. Seguro. En fin. Voy a volver hasta allá. ¡Suscríbete! 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 de acordar que uno guarde cosas en el Tendenmushi, pero en fin. Ok, por acá era un cuadrado. Qué interesante. Bueno, ahora vamos por aquí a ver qué encontramos. Uy, más enemigos. Ok, ya está. Bueno, Luffy o sea, derrota a todos con su Gomu Gomu no el del látigo. Pues sí, el Gomu Gomu no Muji. Dios. En japonés. Vamos a ver qué hay por aquí, por cierto. ¿Será que hay algún cofre o algo? Uy, enemigos. Muchos enemigos. Bueno, ya está. Continuamos y veamos por aquí. Ok, barriles y cositas. Sí, aquí había un cofre y este cofre contiene. Fragmento de piedra solar. Qué interesante. Bueno, veamos por aquí. Continuamos. Vamos a ver qué hay por acá arriba. Será otro cuadradito. Sí, parece que es otro cuadradito. Oh, y por acá hay enemigos. Bueno, ya está. Los derrotamos a todos. Por acá no consigo nada. Qué surpresa. En fin, por aquí. A ver, vamos a revisar este camino primero. Uy, enemigos. Ah, los evadí. Por eso digo. A ver, ¿será que por acá encuentro algo? Enemigos. Ok, ya está. Me derrotaron cositas, pero andaba a agarrar este buenos zapatos de alcaida. ¿En serio? Interesante. Y por aquí conseguimos joyero. Y por acá... Esto es... Ok, hueso con carne. Estoy full de eso, así que perfecto. Por acá... Entonces, sí, no hay más nada. Enemigos es lo que hay por acá abajo. Bueno, ya está. Me derrotaron cositas también por aquí. Y a ver... Este... Me voy a dar atención. M y por acá. Me voy a dar atención. Y sí. Bueno, interesante. Ajá. Un cuadradito. Veamos. Hacia allá ya fuimos. Veamos. Todavía me queda una parte por aquí. Hacia arriba. Seguramente hay otro cuadradito o algo así, pero a lo mejor encuentro otro cofre. Uy, enemigos. Bueno, estos me derropearon también bastante. Por acá jamón, eh. Jamón, reyes del mar. Eh... Preserito y me muevo eso con carne. Por aquí... Más jamón. Bueno, está bien. Por acá consigo... Anti-encanto. Qué interesante. Bueno, en fin. Vamos a volver entonces. Aquí hay otro lugar que me falta por revisar que está por allá arriba. Veamos. Hacia acá Luffy. Eh... Un poquito más. Por acá no va a aparecer nadie. Ya casi. Por aquí. Ajá. Ahora vamos a la izquierda. Veamos qué encontramos. ¡Huy, enemigos! Ok, ya está. A ver, por aquí. Continuamos. Y no encontramos nada. Unos perriles. Y por acá seguramente... Sí. Un cuadrado, ¿verdad? Sí. Era esto. Por eso digo. A ver, por acá enemigos. Veamos. Bueno, listo. Y ahora sí, veamos. Por aquí... ¿Será que encuentro algo? ¡Uy, enemigos! ¡Uy! Bueno, ya está. Y por aquí... Ajá. A ver, se le teme muy por acá. ¿Qué encuentro? Puesto con carne. Y por aquí... Vea atención, Mimi. Bueno, ajá. Por acá hay un cofre grande. Y este cofre... ¡Uuuh! Lingotes de platino. ¡Qué interesante! Eh... Bueno, creo que ya eso es todo. Por aquí ya revisé todo. Por acá... Era un cuadradito. Por aquí había un cofre. Y sí, me parece que... Que sí. Ya solamente queda ir entonces... Al Denden Mushi. Que... Bueno, ya vieron dónde está. Así que nada... A volver hasta allá. Bueno, chicos. ¡Listo! Guardé cositas. Y ya llegamos hasta acá. Veamos... ¿Qué sucede ahora? Susto. ¡Chico paja! ¡Mira arriba! ¡Majellán! ¿Quién? ¡Oh! ¡Ratas miserables! Con lo cerca que estaba allá. De llegar al sitio del que venía ese olor tan rico. ¡Uf! ¡Chico paja! ¡No debes combatirle! Es Majellán, alcaide de Inventown. Tiene habilidades de veneno. Tenemos que huir. Es demasiado poderoso. ¿Cómo? ¡Veneno! ¡Uf! Es cierto, Luffy sombrero de paja. Tu pequeña incursión en mi prisión. Me ha hecho quedar como un idiota, ¿entiendes? Sé por qué has venido. Nunca llegarás hasta por Castilla. Hmm. Luego me contarás cómo has logrado colarte aquí dentro. Debemos reforzar la seguridad. Nunca te lo diré. Prefiero morir. ¡Chico paja! ¡Vuelve aquí! ¡No puedes vencer a un tipo! ¡Intocable! Tenemos que volver e ir por el otro camino. Olvida la comida y bajemos al nivel 5. ¡Es tarde! Mis mejores guardias vigilan las escaleras al nivel 5. ¿Eh? Todas las salidas de esta planta están bloqueadas. No pueden escapar. Uy, malas noticias. Pero sí vamos a enfrentarnos... ...a el loco este. Bien. ¿Todavía no vas a dejarme capturarte? Eh. ¡Claro que no! Voy a salir de aquí. ¡Rescataré a Ace! ¡Uf! Por eso no puedo morir. No voy a quedarme parado mientras lo ejecutan. Si para ganarte no me queda otra que tocarte. ¡Uf! Pues este brazo... ¡Lo sacrifico! ¡Qué fuerte! ¡Susdan! ¡Susdan! Eso no fue bonito. ¡Oh! Estamos solamente con Bon Clay. ¿Qué pasó con Paggy? ¡Qué traicionero! Bueno, veamos. Eh... Ataca fuerte Luffy. ¡Uy! Pero sin fallar, demonios. En serio, no falla a todos. Bueno, por lo menos ese no. Vamos a usar... Listo. ¡Claro! ¡Guy! ¡Sardo! ¡Guy! 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 Tengo a salvo Ahora va el Uy, susto Me puede malenar, así que cuidado Ok, bueno, ataque normal ya que siempre fallas Luffy Ok, usa Esto Uy, susto Oh no Esta en su forma rara Vamos a usar la habilidad De Luffy de marcha Ok Uy, susto Ajá Veamos Espero que no falles Luffy Ah, pero es que siempre falla, demonios Ay, ni siquiera No sé por qué lo sigo intentando Bueno, al menos le di un golpe Veamos, usamos esto Ok Ok Bueno Pobrecito 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 Veamos Ataca normal Usa La patenita, a ver si le pegas Si le pegué, ok Eh, otra vez esto Muy bien Muy bien Oh, lo derrotamos Que bien Ese fue divertido Veamos que sucedió ahora Ah, Luffy Ah, Luffy Esta es tu sentencia de muerte intruso Sufrirás durante 24 horas y luego morirás Nadie puede sobrevivir a tanto veneno Ese Alkaide Magellan ¿Qué hacemos con el derrotado Luffy, sombrero de paja? Va a morir, pero no podemos dejarlo aquí tirado Eh, póngale a la torre central del nivel 5 Sí Alkaide Magellan Ha pasado algo en el corredor al nivel 3 ¿El qué? No lo sabemos con exactitud ¿Qué ha pasado aquí? Hannibal Tú estabas aquí ¿Cómo han podido derrotarlos a todos? Despierta Hannibal ¿Qué ha pasado? Alkaide Suéltame Lo siento mucho Me tomo por sorpresa No soporto la tortura No me puedo creer que ese idiota nos haya abandonado Era un practicante del campo de bailarina Me pilló con la guardia baja Basta de excusas ¿Ha escapado al nivel superior? ¿Cómo va todo el nivel 2? Está casi bajo control Envíen a los hombres de este piso al nivel 3 Eh, Sadio los dirigirá Y suelten a las bestias ¿Qué hacemos con los dos que hemos capturado? Hagan lo que quieran Limpien esto rápido Que Impel Down vuelva a la normalidad Tengo que recluirme un rato A la diarrea Jejeje Qué mal Y levántense Y persigan también a los fugados Sí señor ¿Y estos dos? Tengo que interrogarlos Llévenlos a la sala de interrogatorios Entendido Uff, muchas gracias Nos hemos librado de la tortura ¿Qué hacemos ahora? ¿Tú qué crees? Tenemos que... Darnos prisa Hay que rescatar al chico paja ¿Rescatarle? Estás como una cabra Eh, Magellan lo ha envenenado y... Lo han llevado al nivel 5 Se lo he de decir a un guardia No, puede sobrevivir Es como si ya estuviera muerto Me da igual como esté Y... Ah, ya le he dado la espalda una vez Cuando me necesitaba Lo abandoné Preferí escapar a ser derrotado y capturado Si todavía sigue vivo Tengo que volver a salvarlo Lo juré mientras escapaba Es un juramento muy bonito Pero sé razonable Escapaste por los pelos ¿Por qué vas a volver y arriesgar tu vida por él? Porque es mi amigo Esa es la razón Bueno Es razón suficiente ¿Al nivel 5? Eso es Serán ejecutados por congelación Tengo que intentarlo Aguanta chico paja Pero hay algo que me preocupa del nivel 5 Pasa algo raro con la lista de presos Emporio y Bangkok La poderosa reinona Ya no sale en la lista Lo habrán soltado o ejecutado ¿A este prisionero ya lo han soltado? Ah, y Bangkok Han pasado ya varios años ¿Es que lo has olvidado? Ah, no, claro que no ¿Y tú? Demuéstralo O sea, demuestra lo que sabes ¿Delante de los presos? Habla ya En Impel Down hay veces que la gente desaparece Y no es que se escapen Es imposible Es como si se los llevaran Los demonios Como es algo tan antinatural La gente cree que han cruzado Las puertas del infierno Por eso dicen que se los Han llevado a los demonios ¿La gente desaparece? Hemos llegado Cuidado con el frío Y los lobos militares Guardemos tus cosas Como de costumbre ¿Y qué? Las armas y el abrigo Eres la caña Avisa el Caide Mira que entrar aquí Siempre pecho descubierto Y sin armas Para dar ejemplo a los presos Es toda una proeza A los presos no se les permite Entrar con abrigo, claro Ok Bueno, ten cuidado Los... Si no funciona con este frío Oh Oh, que frío Ese está doloroso Pongámonos en marcha Hay que salvar al chico paja Buena suerte ¿Cómo? ¿Ya están corriendo? Bueno, que esperaban Ay, pobrecito Luffy Este tipo está realmente en las últimas Debemos verlo morir ¡Buah! ¡Duele! ¡Ufa! ¡Buah! Desde ya por vencido Es imposible que sobrevivas Ya no ves nada ¿Puedes oírme siquiera? Acepta tu muerte Uh, pobrecito ¡No! ¡Nada de morir! ¡No voy a morir! Tengo que salvar a Ese ¿Quieres salvar a alguien? ¿Tienes un amigo encerrado aquí? ¡Olvídalo! Solo puedes preocuparte de tu propia vida Nadie vendrá a por ti Estás solo Hay que pisotear a otras Para escapar del fuego O arrojar a alguien a las bestias Para que no te coman a ti Preocuparse por otros es suicida Así que deja de decir esta chorrada De salvar a alguien ¡Me pones enfermo! ¡Duele! ¿Viene alguien? Es un guardia Y está medio... ¿Desnudo? ¡Chico paja! He venido a salvarte Estoy aquí En nombre de la amistad ¿Cómo? Este tipo está casi muerto Lamento haberte abandonado ¿Quién eres? ¡Su amigo! ¡Chico paja! ¡No te dejaré morir! ¿Las puertas del infierno? ¡Iva no puede haberse desaparecido por eso! Nunca lo he visto Pero sé que ha hecho muchos milagros Seguro que sigue haciéndolos aquí ¡Por favor, Iva! ¡Tienes que salvar a Chico Paja! ¡Buah! ¡Buah! Si no hay antídoto para este veneno Solo tú puedes salvarlo ¡No debo darme por vencido! ¡Eso nunca! 26 horas para la ejecución de Ace ¡Uuuu! 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 ¡Bueno chicos! Dejare que el vídeo hasta acá en el próximo Vamos a ver que sucede aquí Porque... ¡Uuuu! Parece que... Bueno... Tanto Luffy y... Y Don Clay... Pues... Si... ¡Colapsaron! Ya veremos qué suceder Antes de despedirme ¡Gracias a mis patrocinadores! Y recuerden que si alguno de ustedes Quiere ser patrocinador del canal Y si en los comentarios de los amigos Pueden apoyarme en Patreon Dejaré el link en la descripción Si te gustó este video, dale a like Suscríbete y comenta si no puedes comentar Y comentar en el canal Por favor de cualquier forma Muchas gracias por verme Y sin más nada Que si nos vemos la próxima vez Por ahora me despido ¡Adiós! Subtitulado por Jnkoil